La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, ya tiene casa propia en Florida y vaya que casa. Se trata de esta impresionante mansión frente a un canal en la ciudad de Fort Lauderdale y a cinco millas de su trabajo, del estadio en donde juega con su equipo de fútbol. Son 10,500 pies cuadrados con ocho habitaciones, una piscina, gimnasio, spa, entre muchas otras comodidades. El precio, 10.8 millones de dólares y los impuestos, ahí le va, unos 83 mil dólares por año. ¿Qué le parece?